Después de dos años poder encontrarnos nuevamente me parece, además de muy placentero, muy necesario. Creo que debemos seguir destacando valores, como siempre lo hacemos desde la gestión en el municipio, y ustedes son grandes valores de Florencio Varela. Lo cierto es que hoy estamos aquí reunidos e impulsando, como siempre lo hacemos, la prensa independiente. Porque tuvieron un rol importantísimo en la pandemia, pero también en el día a día. Así que en eso también son muy necesarios los medios, porque pueden captar distintas visiones de distintos vecinos. Y nosotros las escuchamos todas. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas tiene que ver no solo con tener que readecuarnos o traspasar las situaciones que tenían que ver con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas, sino también que puso en evidencia la centralidad que tiene la comunicación y el rol de los medios en cada uno de los otros. Y de poder transformar todo lo que tiene que ver con los miedos y las incertidumbres que pasaron nuestros vecinos y vecinas, transformarlos en algo que fue un servicio para la comunidad. Así que yo los convoco a que sigamos ahondando nuestros valores históricos, a que sigamos generando las condiciones y las herramientas para que tengamos un distrito en crecimiento. en donde todos los vecinos y vecinas de Ferencio Varela, todos, desde los tres años de la Sala de Jardín hasta la edad que quedan con el Jardín de la Universidad o al Parque Industrial, podamos desarrollarnos aquí en nuestro querido distrito.